El justo verbo que nace en tus labios cuando tú me miras Soy el abrazo que llevas colgado en cada despedida Soy esa luz que esconde tu mirada, tu habitual parada por la carretera Qué manera de amarme, qué manera Me sé de dónde viene cada lágrima por tus medidas Conozco casi todas tus respuestas a mis ponterías Sé que detestas que te juro en el suelo los zapatos de hace una semana entera Qué manera de amarme, qué manera Que pasen los días para así llegar al fin de la semana Y despertarnos lento y jugarle al tiempo una buena pasada Qué pasen los días y que aún tú me digas quiero estar contigo Tú sabes que lo nuestro fue un amor a la octava vista Fuimos honestos sin esa maldad que envuelve una conquista Y así de golpe fuiste a mis adentro Vamos a cambiar el cuento como una quimera Qué manera de amarme, qué manera Qué manera que pasen los días para así llegar al fin de la semana Y despertarnos lento y despertarnos lento y despertarnos lento y jugarle al tiempo una buena pasada Qué pasen los días y que aún tú me digas quiero estar contigo Ay corazón Ay corazón Y que pasen los días para así llegar al fin de la semana Y despertarnos lento y jugarle al tiempo una buena pasada Qué pasen los días y que aún tú me digas quiero estar contigo Ay corazón Ay corazón